Tu rebelión ante unos medios de comunicación corrompidos y falaces hasta la médula tiene que ir en tres frentes. Por un lado, de lo que te cuenten, créete la cuarta parte de la mitad, e incluso eso cuestionalo. Por otro, intenta informarte desde todos los ángulos que puedas. Comprenda el que está al otro lado del espejo, porque no ha muerto tanta gente por la libertad de expresión para que ahora sólo cuente la libertad de expresión de uno de los bandos. Y finalmente, huye activamente de Gran Hermano, de Netflix, de Sálvame, de La Voz, de toda esa rémora de bazofia que inunda las ondas del aire que respiras, y que lo único que hace es consumir tiempo de tu vida, tiempo que podrías ocupar, por ejemplo, en compartir momentos de calidad con las personas que de verdad importan.